Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy, súper súper bien Bienvenidos a nuestro canal mis amores y bienvenidos a un episodio más de nuestra serie Marcos y Carla Hoy les traigo varias noticias Yo sé que me han pedido mucho, háblenme por favor a dos casos a la semana, dos casos a la semana Por ser el mes de diciembre Y como mi forma de darle las gracias a ustedes Vamos a tener dos casos a la semana Estas tres últimas semanas Del año Así que podemos celebrar por eso Y también, número dos Por eso tuve que tomarme como un tiempo para poder organizarme Yo siento que estoy súper oscura Ok, subí un poco la luz porque Está un poco rara Por eso tuve que tomarme un tiempo para organizarme mis amores Para poder traerles el contenido Y también, la historia que vamos a tratar el día de hoy Es una historia que es un poco controversial Por los temas que toca Yo tenía miedo de traerla al canal Porque yo sé que desde que yo no trajera el canal YouTube me iba a decir Ah, pero tú crees que sabes más que yo No Así que me iban a dar de bajar el video Me iban a monetizar Yo sabía Pero mi amor Ya tengo una noticia hoy Que yo sé que los voy a dejar Yo estoy feliz por esta noticia Pero ustedes van a estar yo creo más felices todavía Porque ustedes saben todo el trabajo como ha pasado Con esta sección Con el tema de la monetización y todo Y señores, hoy por primera vez Por primera vez en el canal Tenemos un patrocinador para esta sección del canal Por fin Y no es cualquier patrocinador señores No es cualquiera Siéntense, siéntense para que no se caigan para atrás Muchas gracias A Urban Decay Por patrocinar este video Yes Señores Urban Decay va a patrocinar el video de hoy Está patrocinando el video de hoy Así que yo estoy súper feliz Cuando me enter Cuando ellos me escribieron por correo Yo me quedé Me fui a llorar por mi mamá Porque esa fue la primera paleta Como high-end que yo tuve En mi vida completa Hace como 10 Cuando salió la naked La primera naked Fue la primera paleta que yo tuve Y para mí ha sido como un momento Full circle Poder ver Que una marca con la que yo Ni siquiera O sea, era como que estaba Imposible para mí trabajar con ella Quiere trabajar conmigo Gracias a ustedes Gracias a esta sección Y básicamente Voy a enseñarles el día de hoy Algunos de los productos nuevos Que yo sacaron Algunos kits nuevos que sacaron Como pueden ver por aquí Para ahora su colección de Navidad Que son perfectos para tolerarlos En la época navideña Por aquí tengo el All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray Que es buenísimo Es el que yo utilizo en mi kit Cuando quiero que el maquillaje dure bastante Tengo el grande para mi kit Y también tengo este kit Que pueden ver Que es el Bigger Blacker Batter Duo Que tiene la máscara Y el delineador Como pueden ver por aquí Son ambos los Perversion Y también tenemos por aquí El Holiday Hall of Fame Que es mi favorito de todos Porque tiene un mini setting spray Tiene también el Urban Decay Eyeshadow Primer Potion Que es un OG en la industria En cuanto a primers de ojos se refiere También tenemos el Urban Decay 24-7 Glidden Eye Pencil En el color Perversion Que es negrísimo Es muy bueno Y son de los pocos delineadores Que no me irritan los ojos O sea, yo tengo los ojos sumamente Sumamente sensibles Con los delineadores Cuando me los pongo en línea del agua Y estos no me los irritan para nada Y también tenemos por aquí Este labial que vamos a utilizar el día de hoy Que es su labial mate Es su Vice Lipstick En el tono Bad Blood Que vamos a utilizarlo hoy Como ya les dije Y también voy a utilizar Otros productos de su colección Que son mis favoritos Lo van a ver durante el video Porque sí les voy a enseñar Lo que voy a ir utilizando En mi rostro por primera vez Pero básicamente Son productos favoritos míos La base la van a ver Que está por mitad Yo pensé en moverla Y ponerla bonita Para el video y todo Pero no Quería que vieran Que está por mitad Porque la uso un montón Y es de mis favoritas Todo lo que tengo aquí Que voy a utilizar hoy Son mis productos favoritos De Urban Decay Que ya yo tenía Así que Tengo para decirles también Que todos los productos De Urban Decay Son veganos Y son libres de crueldad animal O sea que yo no testeo en animales Ni nada por el estilo Y si tienes alguna alergia A algún producto animal Que tenga algún maquillaje Ninguno de estos productos Te va a dar alergia a ti Entonces porque no tiene Nada que sea de origen animal En su fórmula En su página web Que les voy a dejar los links Debajo de todo lo que yo utilice El día de hoy A partir de que tú compras 25 dólares Yo compras en su página web Sin problema A partir de que tú Gastas 25 dólares Tienes free shipping Y también Por ejemplo En el caso de la base Que se me está acabando Como pueden ver Yo tengo la opción De que tú puedes poner Por ejemplo Si tú amas la base Igual que yo Tú puedes poner la opción De que te envíen un producto Que se llama Auto replenishing En su página Que te envíen un producto Si se te acaba Por ejemplo En 6 meses Tú puedes poner La que te lo envíen Cada 6 meses La base Para que te llegue O sea que tienes Como la opción De poner eso Y de que te lleguen Tus productos favoritos A la puerta de tu casa Para que nunca estés Sin ellos Además de que Tu primera compra En la página De Urban Decay Si te haces miembro De la página Yo también soy miembro Porque acumulas puntos Y todo eso Amos los puntos Tienes un 15% De descuento En la página Automáticamente En tu primera compra Así que mis amores Yo estoy súper 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 feliz Porque lo logramos Por fin Una marca Que es lo suficiente Nosotros Y un contenido Tan delicado Pero realmente La razón de ser De Urban Decay Es que tú seas libre Que hagas lo que te dé la gana Que seas tú Por eso decidieron Patrocinar Este video de hoy Así que Vamos a comenzar Con la historia de hoy Que gracias a Dios Tenemos un patrocinador Porque toca temas Muy controversiales La verdad Así que Comencemos Ok Nos vamos a trasladar Al año 2008 El 24 de abril Esto va a ser En Washington Estados Unidos Voy a comenzar Con mi base De repente Que esta es La Stay Naked Foundation Yo soy del tono 500 550 NN Ese día Fue reportado Como desaparecido Un hombre De 38 años De edad Llamado Jeremy Scully Jeremy era Entrenador De pista En la secundaria De Ferndale En Watcom En Washington Y también Daba clases Igual Entrenaba Era entrenador De pista Para universidades Para universidades Para universidades También Él era un hombre Sumamente querido Por sus estudiantes Todo el mundo Lo quería Era increíble Él era el tipo De profesor Como que podía Leer los estudiantes También era el tipo De profesor Que aunque tú No quisieras Tomar esa materia Como extracurricular Te hacía querer Correr en la pista Te hacía querer Practicar deporte Si un día Tú no tenías Ánimos De correr O de practicar Nada Él lo entendía También Si tú tenías Alguna preocupación Por alguna clase Él hablaba contigo Te aconsejaba No tan solo Por el deporte Sino porque Él se preocupaba Porque a los estudiantes Le fuera bien No solo En su materia Sino también En sus clases Normales Él era también Sumamente conocido Porque se sabía De memoria La estatura De todos sus estudiantes En el colegio En la universidad Se lo sabía De memoria La estatura De todos Sabía El fuerte De cada quien Sabía Quien tenía Como una meta Que quería alcanzar Quien era más competitivo Quien Él sabía Todo Él entendía A sus estudiantes Para el momento De su desaparición Él tenía 38 años Total Como ya les dije Y Él tenía una novia Con quien tenía 3 años Ellos se conocieron Por medio De una página web Que tú utilizas Como para encontrar Pareja Etcétera Ellos llevaban Una vida tranquila Y lo único que hacían Que era como Un poco Salido de lo común Era que les gustaba Practicar deportes Extremos A ambos Pero luego de eso Él trabajaba Estaba en su casa Sus amigos Básicamente Eran los mismos Entrenadores De la escuela Y de la universidad O sea que su círculo Era bastante cerrado Se puede decir Vean esta piel Que linda quedó Uff Yo amo esta base Bueno Ya ustedes lo saben Si ven en mi canal Normalmente Ese día Luego de que terminan Las clases En la secundaria Donde él está Impartiendo clases Normalmente Los estudiantes Que tenían Actividades Extracurriculares Como la materia Que impartía A Jeremy Cogieron Hacia la pista Para poder tomar Su clase Ellos se quedaron Ahí esperando 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 Hasta que pasaron A la hora de la clase Y Jeremy Nunca llegó A ellos Esto les pareció Sumamente extraño Porque no tan solo Era que él No faltaba a clase No Era que él Llegaba mucho más temprano A las clases Para poder organizar Todo en la pista Todo lo que sus estudiantes Necesitaban Para poder tomar la clase Todo O sea cuando los estudiantes Llegaban ya A tomar su clase Estaba todo listo Para ellos poder Comenzar su clase Entonces era algo Sumamente extraño Que él no tan solo No llegara No tan solo no avisara No mandaran a nadie Como sustituto Porque él no iba Sino que el simple hecho De que él no llegara Era preocupante Igual Uno de sus compañeros Que también Era entrenador De otro deporte En la secundaria Se encontró muy raro Que él no haya llegado Ese día Número uno Porque Jeremy Nunca falta A las clases Nunca Nunca faltan las clases Y O sea Él nunca llamaba Que me siento mal Que no voy Que estoy enfermo Que tal No Él simplemente Nunca faltaba Nunca A eso agreguenle Que el día antes Cuando estaba dando clases También Él Quedó con ese mismo compañero Que también era entrenador De reunirse con él Después de clases Luego de que terminaran Ambos sus clases Ellos iban a reunir Para poder terminar Algunas cosas Que tenían pendientes En la pista Y todo lo demás Así que tenían ya planes Hechos Para Luego de las clases Es decir Que Era extraño Que él no tan solo faltara Por la clase Sino también Porque tenía planes Con su amigo Por esta razón Este amigo Entrenador Llama a la policía Para pedir Que vayan a hacer un chequeo A casa Jeremy Scully Para Poder verificar Si él estaba bien Si le había pasado algo Si quizás Tuvo un problema De salud En la casa Y se desmayó Lo que sea Porque era muy extraño Así que la policía Ok Va a la casa No encuentra A nadie Ni siquiera el vehículo De Jeremy Estaba ahí Lo que era extraño También Porque entonces ¿Dónde estaba Jeremy? Voy a hacer las cejas Con mi lápiz De Urban Decay El Brow Blade Mi tono Es El Neutro Nana Excelente Porque tiene una punta De lápiz normal Y tiene otra Que es para Tocerte los pelitos Que es Excelente Si tienes poquitas cejas Es excelente La verdad Entonces Contactan a su novia Y La novia les dice Que la última vez Que habló con Jeremy Fue en la mañana Que se vieron Que estaban juntos Ok Y Que él le dijo Que esa mañana Iba a donde su amigo Ken McBride A ayudarlo A hacer unas reparaciones Que tenía que hacer En el techo Etcétera Bien Entonces La policía Lo que hace Lo que hace Es que contacta A Ken McBride Que les dice Que él se cansó De esperar Que llegara Jeremy A la casa Que van a encontrarse A las 10 de la mañana Pero él nunca llegó Y que cuando él vio Que daban las 10 Daban las 11 No llegaba Entonces él decidió Hacer otras diligencias Que él tenía que hacer Porque no encontraba a Jeremy No lo podía contactar Y nunca llegó Básicamente lo dejó plantado Pero que él No sabe Que le habrá pasado Que él creyó Incluso Que se le había presentado Algo del trabajo Y que por eso No pudo ir Bueno En vista de que Nadie sabe nada Y de que nadie Ha visto al entrenador Nadie sabe dónde está Solo se sabe Dónde se vio Por última vez Que la última persona Que lo vio Fue su novia Por lo visto Para dibujar palitos Esto es un éxito La policía decide Que es una buena idea Ya que se supone Que él salió de la casa Porque su vehículo No está Y salió Hacia la casa De Ken Entonces Lo que van a hacer Es ir por el mismo camino Que él hubiera tomado Para poder ir Y el camino Desde la casa de Jeremy Hacia la casa de Ken Eran unos 35 a 40 minutos Depende del tráfico Así que ellos se van Hacia el recorrido Y En este camino Del recorrido Está el lago Samish En los alrededores del lago Hay también Como senderos Para hacer excursiones Hay montañas Etcétera Que la gente va A hacer excursiones A escala Etcétera Entonces ellos van Por el camino Hacia la casa de Ken Para ver si lo encuentran O si fue que En el camino Tuvo un problema Con el carro Y se dan cuenta Que cerca del lago Samish Como les comenté En ese trayecto Encuentran En la carretera A la orilla De la entrada Como el área boscosa Donde está el lago Pueden ver El vehículo de Jeremy Que era un Nissan Sentra Gris del 93 Se dan cuenta Que está ahí Cuando ellos Cuando ellos lo ven Ellos lo que piensan Es Ok Mínimo Él salió corriendo del vehículo Y entró al bosque Por X o Y razón Y ellos piensan eso ¿Por qué? Porque La puerta del conductor Estaba entreabierta La llave estaba todavía En el encendido Y eso solamente Lo hace la gente Cuando sale corriendo del carro O se baja Pensando que se va a volver A subir de nuevo Rápidamente Pero Normalmente Tú no dejas la llave En el encendido Y la puerta entreabierta No es normal Así que Ellos comienzan A buscar a los alrededores A ver si lo encuentran Si fue que él tuvo que ir Se le sentía mal A vomitar Lo que sea Ellos pensaron En todas las posibilidades Habidas y por haber Pero No encontraron Absolutamente nada Fue muy extraño Obviamente Encontrar el vehículo Ahí O sea Quiere decir Que él estaba de camino A casa de Ken Pero No Llegó Nunca Algo pasó en el trayecto Entonces Comienzan Las especulaciones De que quizás Él Quiso irse de excursión Ese día Pero Sus amistades Sus compañeros de trabajo Sus estudiantes Dijeron Eso es imposible Él nunca 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 Se hubiera ido de excursión Un día de trabajo Nunca Él simplemente No iba a faltar Así que luego De que La policía vio Como que esto No era Muy factible Entonces Lo que hicieron fue Que trajeron a la mesa La hipótesis De que quizás Él encontró a alguien Que tenía un problema Con un carro O lo que sea En la carretera Se bajó a ayudarlo Lo que concuerda Porque cuando tú Te bajas a algo Así tú Dejas la llave en el encendido Dejas la puerta entreabierta Tiene más sentido A que saliste Pensando que ibas a volver al carro Entonces Parece Que se fue a ayudar a alguien Y esto Terminó de una manera Desconocida Porque desapareció Y esto es una posibilidad Que las personas cercanas Que lo conocían Decían que sí Que esto sí puede ser Porque Jeremy Es el tipo de persona Que si te ve Con problemas Con un carro Con una llanta Con lo que sea Se va a bajar a ayudarte Él es así Voy a poner Mi eyeshadow primer potion Que de por sí Ya tengo El color Eden Que me encanta Me fascina Lo amo Este tiene un colorcito Que es así Pueden ver Como si fuera Te dejo un color En el párpado Y ayuda muchísimo Con la sombra La verdad A mí me gusta mucho Y este es el transparente O sea Se queda clear En el ojo En el párpado Debo decir No en el ojo Las búsquedas No llevan Absolutamente nada Nadie sabe nada Nadie puede dar Una pista Nada La investigación Estaba parada Estaba fría Sucede que El 27 de abril Tres días después De la desaparición Unos excursionistas Que estaban Caminando En una de las montañas Que estaban cerca Del lago Samish Llaman O sea A un policía Que estaba inclusive Ahí buscando A Jeremy En ese momento Lo llaman Y le dicen Que encontraron Un cuerpo El policía Va El cuerpo No estaba Reconocible En el estado En que estaba No era reconocible Así que Se lo llevan Para hacerle Una autopsia A ver como Lo pueden reconocer Etcétera Hasta que Dos días después Entonces La policía Da la noticia De que Efectivamente El cuerpo Encontrado Era el cadáver De Jeremy Scully La autopsia Arrojó Que él había muerto Justamente El día que apareció Posiblemente Lo más posible Era que haya sido Esa misma mañana No como que Se lo llevaron Y luego lo mataron No, no, no Sino que Lo que más se pensaba El médico forense Lo que pensaba era Que había sido La misma mañana En que él había desaparecido Entonces la razón De su muerte Era un disparo en la cabeza Aunque tenía más disparos En el cuerpo Me gusta poner El primer aquí también Para que agarre bien La sombra Porque abajo A veces es que La sombra no agarra Y como este es transparente O sea Se pone del color Que tú tengas abajo De tu piel Lo que sea No se nota para nada Entonces nadie entendía Por qué alguien quisiera Hacerle daño A Jeremy Scoy Porque alguien Tuviera como que No sé Las ganas de hacerle daño De hacerlo pagar por algo No había razón Así que como no tenía razón La policía no entendía Qué estaba pasando Ellos comienzan A indagar un poquito más En la vida de Jeremy Scoy Como en la parte privada A ver que Si en caso de que Le haya caído No sé En algún vicio O algún grupo Que haya terminado Con su vida No sabían No sabían Así que comenzaron a buscar Voy a utilizar mi paleta Naked Honey Derby Naked De todas las Naked De mis favoritas Yo las colecciono todas Me encantan Porque tiene tono Como más mostaza Que es lo que me tiene loca Ahora mismo Voy a tomar este tono Que se llama Keeper Así que ellos van a la casa De Jeremy Y encuentran su computadora Y en su computadora Comienzan a buscar A ver si Había quedado Con encontrarse Con alguien más A ver si había algo Que ellos no supieran De su vida Y es ahí Cuando se enteran A través de la computadora De que Él forma parte De una página web Que básicamente Es para personas Que llevan El estilo de vida Suena Cuando tú llevas Ese estilo de vida Creo que voy a tener Que mutear Un poco de la palabra Para que YouTube No me agarre Pero cuando les explique Lo que es Muchos de ustedes Van a saber Que es El punto es Que este estilo de vida Para quienes no sepan Lo que es Es Básicamente Cuando tú practicas Esto Es cuando tú Sostienes Relaciones sexuales Grupales O Durante estos Encuentros sexuales Tú también Intercambias Parejas Con otras personas O sea Si yo llego Con mi novio A una Fiesta Un encuentro De esta naturaleza Y Nos encontramos Con otra pareja Que también Lo practique Entonces Que también Lleven este estilo De vida Entonces Yo lo que voy a hacer Es que yo voy A intercambiar parejas Yo me voy a ir Con el El hombre De la otra pareja Mi novio se va Con la mujer De la otra pareja Y así Eso es un estilo De vida Que lleva a la gente Perfecto No le da daño A nadie Nítido El punto es Vamos a ver Si hago algo Un poco más Alargadito Como un poco más Can I Es El punto es Que se dan cuenta Que él forma parte De esta página Y esta página Lo que hace Es una página De internet Que A ver En cada estado De Estados Unidos Hay un grupo Hay como Si un grupo Que Un grupo De personas Que practican esto Que llevan este estilo De vida Entonces Básicamente Te ponen en contacto Con el grupo Del estado En el que tú vivas Bien Así Tú formas parte De ese grupo Digamos Esto pasó en Washington A través de esa página Él Conoció el grupo Que está en Washington Que lleva este estilo De vida Se puso en contacto Con este grupo Y así Él puede Asistir a fiestas Que se hacen Para Para llevar a cabo Todo esto O también Con otras parejas Que también Hacen lo mismo Etcétera El punto es Que tú puedes Conocer más gente Que lleve ese mismo Estilo de vida Muy bien La policía ve esto Y dice Tenemos un problema Porque esto Abra las posibilidades A muchísima gente Más Muchísima gente Más Que puede ser sospechosa De lo que pasó Aquí Obviamente Como esto es algo Que se hace en pareja Ellos deciden Hablar con la novia De Jeremy Para ver Cómo era la cosa Cuando le dicen esto La novia de Jeremy Y se quedó en shock Porque ella no tenía idea De que su novio Participaba en todo esto Ella me dice Que no tenía idea Que ella ni siquiera Que él nunca le dijo nada Que ella estaba No sabía nada Simplemente no sabía nada Pero La policía estaba Como que Cómo es que tu novio No sabe nada Si tú eres en pareja Tú eres sospechosa Porque serviste por celos Bueno Comienzan a investigar Pero con lo de la novia No hay ninguna prueba Que diga que ella sabía De estos encuentros Que él tenía Voy a tomar el tono drip Con un poco de sting Así que como no tenía Ninguna prueba Ni nada Que los llevara A ningún hallazgo Luego de que encontraron La página Porque hacer eso Los mondelitos Ni te va a llevar A que te acaben Con tu vida Por eso Así que la policía Lo que hace es Que hace público Este detalle De que él participaba Y llevaba este estilo de vida Y esto fue Un problema ¿Por qué? Porque la gente En lugar de concentrarse En un hombre Que está desaparecido Que luego Apareció su cuerpo En vez de concentrarse En buscar Soluciones Culpables Lo que pasa es Que esto se vuelve El tema del momento Y todo el mundo Está hablando Como del morbo De que Ay mira Lo le dio un profesor Y estaba con niños Y ya ves Estilo de vida Como que si tú Haces esto Tú eres una mala persona O inmediatamente Eso es como un delito No entiendo No entiendo la gente Sacarlo a la prensa Sacarlo para que la gente Pueda decir Si conoce algo o no No ayude en nada Porque la gente Normalmente No va a salir a decir Ay sí Yo también hago esto Eso me encanta Eso me tal cosa La gente no va a decir nada Eso no se va a quedar callada Y las demás personas Van a hablar mal de eso O sea que yo de verdad No entiendo el movimiento De la policía En este momento Pero como no obtuvieron No obtuvieron nada De esto Solamente que hablar Mal de Jeremy Lo que hicieron fue Lo que hicieron fue Volver al punto cero Y el punto cero Era que él se estaba Dirigiendo a casa de Ken Así que ellos van A casa de Ken Que se llama Kenneth Realmente Kenneth McBride Pero le decían Ken Ellos van a casa de Ken Y allí se encuentran Con Ken También con su esposa Vanessa Ellos tenían un hijo Todo perfecto Muy bien Allí la policía Le hace preguntas Para ver si ellos Sabían algo más O si saben algo Que puede ayudar Como con la investigación Porque están estancados Le hacen algunas preguntas A ambos por separado Ken dice Que ese día Como él no apareció Por ningún lado Él lo que hizo fue Ponerse a actualizar Su currículum Porque él estaba buscando trabajo Y se puso a actualizar Y a trabajar en él Pero que eso fue Todo lo que él hizo ese día Vanessa También le estaban interrogando Ella les dice Que ese día Ella se fue al trabajo Y que ella sabía Que su esposo Tenía planes Con Jeremy Para hacer algunos arreglos Y renovaciones En el techo Y bueno Eso fue al trabajo Todo perfecto Todo bien Ella dice Que a las 2 de la tarde Eso es a las 2 de la tarde Su esposo la llama Cuando ella sale del trabajo Su esposo la llama Para que pase a buscarlo Por el área del lago Samish Que él se había quedado ahí Que tal y cual Ella no preguntó mucho Simplemente lo fue a buscar Y que cuando llegó Lo vio sucio Ella entendió Que era Porque ellos estaban trabajando En el techo Se ven ensuciados Etcétera Perfecto Así que ella no pensó Nada raro Sobre eso Cuando llegan a la casa Ella está creyendo Que todo fue por el techo Pero cuando llegan Se dan cuenta Que el techo está igualito Está igualito No tiene nada nuevo O sea que ahora no entiende Por qué él está sucio Entonces ella intenta No hacer muchas preguntas Al respecto Todavía no se sabía nada De la desaparición De Jeremy Para ese momento O sea que ella no podía Tener ninguna sospecha Además de que era su esposo Ahora me voy a aplicar Este tono que es Swarm Y lo voy a aplicar En esta parte del párpado Después Ella también les dice Algo a la policía Que ellos nos estaban esperando Ella dice a la policía O sea Ella es como una caja de Pandora Que se abrió O sea Dijo todo Ella dice a la policía Que ella y Jeremy Eran amantes Y que se conocieron En una fiesta Del estilo de vida Que llevaba Jeremy Que también lo llevaban Los McBrides A ver Yo sé que ustedes Quieren saber Qué pasaban en esas fiestas Cómo era la cosa Yo les voy a contar Pero Primero Tengo que dejarles claro Algunas cosas Sobre quiénes eran Kenneth y Vanessa McBride Para que tengan sentido Lo que les voy a explicar luego Kenneth y Vanessa McBride Ellos eran novios Desde la secundaria En la escuela Para que entiendan Ellos eran novios Desde ese entonces Y desde que salieron De la secundaria Ellos se casaron Se casaron Y inmediatamente Esta va a ser La base De lo que voy a hacer luego Se casaron Y inmediatamente Ella queda embarazada Tienen un hijo Y su plan era Realmente ser maestra Ese era su sueño Ella quería ser maestra Pero Luego de que tuvo su hijo Ese sueño se le vio Como tronchado Porque tuvo que dedicarse A criar a su hijo Porque Ella no tenía dinero Para pagar una Nana Para que le cuidara El hijo En lo que ella estudiaba Y también estaba El tema De que A ver Ken tampoco Ganaba lo suficiente Como para poder hacer eso ¿Por qué? Porque Ken la mayoría La mayoría del tiempo Estaba sin trabajo Él tenía un problema serio Conservando sus trabajos Lo vivían cancelando De los trabajos Él vivía buscando trabajo O se iba al mismo De los trabajos Porque no estaba conforme Porque no estaba conforme Con el jefe Porque no le gustaba Que lo mandaran Porque siempre tenía un tema El punto es que Él tenía una falta De como determinación Tampoco era como ambicioso No Él es como que Me conformo con todo No me conformo con nada Me da lo mismo igual Entonces Ese tipo de comportamiento En él Fue apagándole Todo al matrimonio De ellos O sea Llegó un momento En el que ya Ella estaba con él Porque bueno Es el papá de mi hijo Ni modo Pero yo no quiero Estar con él O sea Se apagó la llama En todo Incluso en la cama Entonces es cuando Ken le propone Este estilo de vida A Vanessa Vanessa acepta Van a una fiesta Muy bien A Vanessa le gusta Todo esto Porque también Ken fue El primer El primer Y el único Todo de ella Ellos no han experimentado Con nada Ni con nadie Estaba en sus 30 Y como que Sentía como que No había vivido nada Así que este estilo de vida A ella le pareció O sea Como que Le pareció bien Por esto mismo Y así Yendo a fiestas Y todo Fue que ellos Conocieron a Jeremy Scully Lo que yo les voy a contar ahora Salió a flote Durante la investigación Durante la interrogación A Vanessa Así que Es una recopilación De todo Para que entiendan El hilo de los hechos A mediados de marzo Del 2008 Dígase Un mes Y unas semanas Antes de la desaparición Y la muerte De Jeremy Scully Ellos Los McBride Van a una fiesta Swinger Voy a utilizar Mi delineador Perversion Waterproof Fine Point Eye Pen De Urban Decay Para hacerme un delineado Bien responsable Para poder hacer Otra cosa De Urban Decay Bueno Ellos Como les dije Ellos van a una fiesta Y allí Cuando llegan a la fiesta Obviamente Ellos van a intercambiar Parejas Etcétera Y en una de esas Wow Es negrísimo Y allí Vanessa le pregunta A Ken Que si puede ir A jugar Con Scully Ellos se conocieron En ese momento Y como que se vieron Estaban como que Sentieron atracción Uno para el otro Y Vanessa Le pide permiso Porque eso es como Lo que se hacen Yo no sé mucho de eso Pero Según lo que puede investigar También se estima Que tú le pides permiso A tu pareja Para ver si está de acuerdo Con que tú vayas a jugar Con X o Y personas Para así evitar problemas El punto es Que él le pide permiso Ken dice que sí Que no hay problema Ella se va a jugar Con Jeremy Y él se va a jugar Con Quien le dio la gana Esa noche Ok Ok Yo sé que es grande Pero esperen Ya que me hice el delineado Voy a utilizar Este Heavy Metal Glitter Eyeliner En el tono Spandex Para pasarle por arriba Y que sea un delineado De glitter azul Luego él se encuentró Con Jeremy Ella es acostumbrada Como a contarse Cómo les fue Con fulano Y con fulana Para hablar Como para No tener como Problemas Luego Vean que chulo se ve Por eso hizo la sombra Más suavecita Para que se destaque Más al delineado Y mientras ella le cuenta Cómo le fue Ken se fue preocupando Porque ella nunca Había hablado así Ni tenía tanta emoción Hablando de no encuentro sexual Con nadie Y mucho menos con él O sea Ella nunca La había visto tan emocionada Ni siquiera con él La había visto así Entonces obviamente Él se preocupa Porque dice No me gusta ya No me gustan los coritos Con este tipo ya No me gustan Y lo acabo de conocer Vean que chulo se ve Oh my god It's beautiful Luego de esto El amorío entre Vanessa Y Jeremy Creció como descontrolado O sea Era como que Ellos no podían estar separados Ellos no podían estar Hablando por chat Porque obviamente Ellos Luego de que Vanessa Comenzó a hablar Y a hacer todo esto Ellos hicieron una búsqueda En la casa También tomaron los dispositivos Electrónicos De Ken y de Vanessa Para ver todo Y allí Estaban conversaciones En las que ellos Hablaban de que se amaban De que querían estar juntos De que iban a dejar Sus parejas Para estar juntos Incluso hablaban De tener un hijo juntos Todo eso Y Vanessa también Le dijo a Jeremy En una ocasión Que Ken no estaba Muy de acuerdo Con el hecho De que ellos Estuvieran sosteniendo Relaciones Ni siquiera Aunque fuera por Por la fiesta que iba Ni nada No Y todo esto se debe A que A ver Ken como que intentó Esto de que bueno Si no puedes Contra el enemigo Únetelo Así que ellos Invitaron a Jeremy En varias ocasiones A tener sus mini fiestas Entre ellos tres En la casa de Ken Y de Vanessa Y en una de esas ocasiones Ellos hicieron Una grabación De un video Sosteniendo relaciones Entre ellos tres Y en el video Se puede ver La policía lo encontró Entró buscando Todo lo que Como les dije Que estaban buscando En la casa Encontró ese video Y la policía Lo que dije Lo que dije Obviamente este video No es para que la gente Lo tenga Pero la policía Si dijo Que en el video Es evidente Que las únicas dos personas Que están disfrutando De todo esto Son Jeremy y Vanessa Que de cierta manera Como que en la emoción Del asunto Y la cosa Ellos como que Se olvidaron De que Ken Estaba ahí también Y como que lo echaron A un lado Y Ken Obviamente Se dio cuenta Vean que chulo Se ve este delineador Uff Ahora con el delineador Perversion De repente que Voy a tener elineador Al agua Antes de Ponerme lo que va Abajo Entonces la policía Lo que dijo Fue que en la cinta Era evidente Que él no estaba contento Él miraba como con desprecio A Jeremy Durante esta grabación Porque básicamente Era como que Ok O sea Mi propia esposa Alante de mí Prefiere a otro hombre En lugar de preferirme A mí Y él no estaba muy contento Con eso Entonces después de esto Fue que Vanessa Le dijo a Jeremy Por mensajes Por chat Que ya su esposo No estaba muy de acuerdo Con que ellos estuvieran juntos Ni nada O sea que ya Era como que casi Ken comenzó a hacer Como un estorbo Porque antes ellos Podían hacer de todo Y Ken no decía nada Porque o sea Atento a que Ellos lo hacían Porque ellos Llegaron ese estilo de vida Y todo Pero ya no podían Porque Ken no estaba muy de acuerdo Y además Vanessa le dijo a la policía Que dos semanas antes De la desaparición de Jeremy Su esposo le hizo un comentario Que a ella le pareció Sumamente preocupante Y era Él le dijo Yo perdí el control Cuando te vi por primera vez Hablando de tu primer encuentro Con Jeremy Cuando te vi la emoción Y la luz Que tú tienes en los ojos Hablando de Jeremy Fue cuando yo supe Que yo ya había perdido todo Y a ella Obviamente le pareció Muy extraño Que él le dijera Esto ¿De dónde viene esto? Y luego dos semanas después Desaparece Jeremy De ahí vino Me estoy aplicando El tono golden En el lagrimal Y ahora me voy a aplicar En el lagrimal Mi delineador en glitter también Pero en el tono Midnight cowboy Este es mi segundo Porque lo gasto Uno de los pocos productos Que se me acaban La investigación Lleva ya un mes En curso Y es cuando la policía Se entera Que Vanessa Está embarazada Aquí hay un solo problema Vanessa Cuando la estaban interrogando Había dicho Que sus únicas parejas sexuales Durante esos meses Habían sido Su esposo Y Jeremy Scully Entonces Hay un problema ¿Por qué? Porque su esposo Hace unos años Ya se había hecho Una vasectomía Es decir Él no podía Tener hijos ya O sea Si uno suma Uno más uno Son dos Eso quiere decir Que ese hijo Es de Jeremy No de Ken Básicamente Vanessa Dijo todo lo que pudo Como para decirle A la policía Yo siento que Él fue quien hizo esto Porque Vanessa Se enamoró realmente De Jeremy Porque Jeremy Era todo Lo que su esposo No era Jeremy Era un hombre trabajador Era profesor Lo que ella quería ser Era un hombre Que era Divertido Que le gustaba salir Que tenía una vida estable Exactamente Todo lo opuesto A lo que era Jeremy Entonces Ella como que No quería decir Si él lo hizo Simplemente porque Era el padre De su hijo Y no quería Como que su hijo Que sea de su papá Y todo Pero ella sentía Que él lo había hecho Así que ella le dio Todo lo que pudieron saber Todo lo que necesitaban Para que entendieran Que ella pensaba Que él era el culpable Del asesinato de Jeremy Además de esto Mientras estaban buscando En la casa de los McBride Habían encontrado Una prueba Que ni siquiera Era una prueba Era como circunstancial Pero era como Que les aseguraba Un poquito más De que si van En el camino correcto No se desvíen Metano y Mascara Perversion Cuando hicieron la autopsia Del cuerpo de Jeremy Ellos obviamente Por medio de pruebas De balística Y todo Se dieron cuenta El arma Y el modelo Y todo Que había disparado Así que Cuando interrogaron a Ken Le preguntaron Si él tenía armas Etcétera Y si tenía tal modelo Y él dijo que no Que no tenía nada de eso Pero en la casa Se encontró Una fotografía De Ken Agarrando Un arma Del mismo modelo Era el arma Que le había disparado O sea Era el mismo modelo La marca todo Que le había disparado A Jeremy No tenían la prueba De que la tenían No tenían el arma Pero tenían una foto Con él Agarrando La misma arma Que le había disparado A Jeremy O sea Que a pesar de que Era algo circunstancial Porque nada Quitaba que esa arma Se le hubieran prestado Si hubiera hecho una foto Cuando fuera de él Saben Pero Era una prueba Circunstancial Por lo menos Pero eso no era suficiente Para meterlo preso Por eso Pasa un año Completito Desde el asesinato De Jeremy Scobin Yo creo que Esta Mascara Cambiaron la fórmula Porque Yo la tuve hace como Dos años Y me gustó Creo que se la cambiaron Porque siento que Me da más volumen Ahora que antes Sobre todo Lo que tenía desde abajo Voy a aplicar el labial Bad Blood Es mate Esos son Comfort Matte Lipsticks Vice Lipsticks Luego del año Llegamos a enero Del 2009 En enero Vanessa da luz A un niño Y Como da luz En enero Obviamente La policía hace Los cálculos Bueno Si tuviste luz En enero Quiere decir Que tu quedaste embarazada Justamente Luego de que Tu fuiste A la primera Fiesta A la primera Fiesta Con Jeremy Ok El punto es Que justamente Después que ella da luz Ya en marzo Del 2009 Kenneth decide Que ellos se van A mudar A Oregon Y se van Vanessa Con Kenneth Y sus hijos Ahora sus hijos Para Oregon Pero no tienen Casi nada De tiempo En Oregon Cuando la policía Decide que ya está Listo para arrestarlo Así que El 11 de marzo De 2009 Arrestan a Kenneth McBride Por encargo de homicidio En primer grado De Jeremy Scully Voy a sellar con mi All Nighter Setting Spray Déjame acercar Mi abaniquito Abaniquito En mano El punto es Que lo arrestan Y se lo llevan Preso Todo esto El tema De arrestarlo Y todo Dura un año Para llevarlo A juicio Pero El decide Que antes del juicio A ver Ellos tenían Muchísimas pruebas Ellos tenían la prueba Muchas circunstanciales La mayoría circunstanciales Y tenían también Bueno Por no decir todas Todas las pruebas Las circunstanciales Tenían también El testimonio De otras personas Que iban A estas fiestas Que también Pudieron presenciar La manera En que Kenneth Trataba a Jeremy Como lo veía Como lo miraba Cuando estaba con su esposa Todo esto Y muchas de esas personas También estaban listas Para testificar En contra de Kenneth Porque ellos habían Presenciado Todo esto También tenían el tema De que Vanessa Estaba Tuvo un hijo Te quedó embarazada De Jeremy De que ellos se amaban De que él Tenía unos celos Bueno en fin Era todo circunstancial Pero Era un caso fuerte Aunque fuera circunstancial Todo Pero sucede Que antes del juicio Kenneth decide Declararse culpable De homicidio Pero en segundo grado Porque chequen esto Él dice Que lo que pasó Fue lo siguiente Que Jeremy Llegó a la casa Sí Pero que decidieron Que no iban a hacer nada En el techo Ya que preferían Ir a Tirar Algunos disparitos En el bosque Cerca del lago Samish Y que se fueron Para allá En el vehículo De Jeremy Que entonces Ellos tenían un arma Que era la de Kenneth Kenneth Comienza Él primero a disparar Y tal y tal y cual Y que uno de los disparos Le da perfectamente En la cabeza A Jeremy Ok Que entonces Él se paniqueó Se puso loquísimo Y no sabía qué hacer Se puso en estrés Omega No sé qué hacer Bueno El punto es Que Él decidió En un momento de estrés Como ese Porque él dijo Ok La gente va a saber Que fui yo Y cuando investigue Nuestro estilo de vida Y que compartimos A mi esposa Entonces La gente va a pensar Que fue por celos Que yo lo hice Pero no fue por celos Fue sin querer Entonces lo que yo voy a hacer Es que le voy a disparar Más veces al cuerpo Entonces le disparo Más veces al cuerpo Lo dejó ahí tirado Muy bien Él lo intentó cubrir Pero no pudo El punto es Que se fue Y es entonces Cuando Él llama a su esposa Y le dice Ven a buscarme Que tal y cual Blah, blah, blah Pero que todo fue sin querer A todo esto Él nunca dijo Dónde dejó el arma Dónde lo ocultó Dónde la pueden encontrar Nunca se encontró el arma Nunca se encontró nada Pero fue todo sin querer Ok ¿Y saben qué? ¿Qué es lo lindo del caso? Que se lo aceptaron Sí A él le contaron culpables Le declararon culpables De homicidio en segundo grado Porque fue sin querer Porque fue un error Porque fue algo como del momento Que pasó Que él no lo planificó Porque cuando tú Eres culpable de homicidio En primer grado El homicidio en primer grado Tiene que ser premeditado Tienes que haberlo planificado Antes de que suceda Antes de que suceda Entonces Como esto fue algo del momento Según él Que yo tengo mis dudas Pero no los voy a dejar Saber a continuación Cuáles son mis dudas Lo declararon culpable Y lo condenaron A tan solo 23 años Es decir Que cuando él tenga 59 años Si es que cumple La condena completa Él va a salir de la cárcel Si no es que sale Por buena conducta Por niño lindo Por lo que sea Sale de la cárcel A Vanessa Por su parte No encontraron ninguna prueba Que dijera que ella Tenía algo que ver Con el caso Nada Así que no la pudieron No encontraron culpable de nada Y ella sigue libre Normal Muy bien Criando a sus hijos Entonces Así quedó eso Así como lo escuchan Ahora Mi problema con esto Es que Si tú encuentras un carro Que todavía tiene la llave Para tú poder prenderlo Que la puerta está entreabierta Nadie sale del carro así Si se va A hacer una actividad En el bosque Con su amigo Nadie A menos Si yo tengo mi amigo Que está en el asiento Del copiloto Que si estaba cerrada Completa de la puerta Sin problema Si yo tengo a mi amigo Sentado aquí Y me está apuntando Con un arma Y me dice Bájate rápido del carro Obviamente Yo no me voy a Tomar el tiempo De quitar la llave Ponerme en el bolsillo Cerrar la puerta bien Ponerme seguro al carro No Yo me voy a salir Porque yo no quiero Que me maten Entonces Es como que ¿Cómo tú aceptas eso De homicidio en segundo grado Cuando es evidente Que Jeremy salió Corriendo de ese carro O sea No tiene sentido No lo tiene Así que bueno Mis amores Así termina la historia De hoy Déjenme saber Si ustedes la conocían Si saben algún otro dato Que yo no sepa Me dejan saber En los comentarios También muchísimas 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 gracias A Urban Decay Por patrocinar este video Estoy sumamente agradecida Yo espero que les haya gustado El maquillaje Ya saben que Puse bastante brillo Mucha cosa Bien navideño Esto es Bien navideño Como el fondo Dejo en la cajita de información Van a estar todos los links Recuerden que Tienen 15% de descuento En su primera compra Luego de los $25 Tienen free shipping También tienen El auto replenish Que pueden igual Ver sus productos a tiempo Antes de que se les acaben Así que mis amores Todo esto es lo que es Esta información Yo los quiero un montón Gracias por su apoyo Sin ustedes No hubiera sido posible Este patrocinio Yo creo que Más que el patrocinio Es el hecho de que Esta marca Haya querido trabajar Con este canal Por favor Para mí eso es enorme Así que Yo los quiero un montón Mis amores Nos vemos por mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Y nos vemos en un próximo videito Chao